La actriz francesa Juliette Vinoche ha recibido este domingo el premio Donostia de la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián. Visiblemente emocionada ha agradecido especialmente el galardón a quien dice ser su fiel compañero del camino en su trayectoria profesional, el silencio. Una emocionada Juliette Vinoche ha recogido el primer premio Donostia de la 70 edición del Festival de San Sebastián. En una gala presentada por el actor Eneco Sagardoy, la cineasta catalana Isabel Coixet ha sido la encargada de entregar el premio a la actriz francesa. Para decir todas las cosas que pienso de Juliette Vinoche, todas las cosas que me ha hecho sentir y que nos ha hecho sentir a todos los espectadores del mundo. Tras afirmar que en el Festival de San Sebastián está feliz y se siente como en casa, ha mostrado un agradecimiento especial. Además, también ha dado las gracias por este premio al Festival de San Sebastián, a sus hijos y su familia, seguido de colaboradores, asistentes y profesores, tras lo que se ha emocionado hasta las lágrimas teniendo que parar su discurso. Gracias.